Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 25 de abril del año 2024. Les traemos las noticias de actualidad como cada día de nuestro municipio. Comenzamos. Seguro que muchos de ustedes han visto estas imágenes en los últimos días en nuestras costas. Ha sido la llegada masiva de algas procedentes de América. En los últimos días las costas de Canarias han recibido la rara visita de unas algas de color pardusco. Y pequeñas vesículas conocidas como sargazo. Las ingentes masas de macroalgas que han cubierto algunas zonas de baño. Han llegado al archipiélago arrastradas desde el mar de los sargazos cercano a las costas de Florida. Y no han venido solas. Las manchas vegetales atrapan a su paso a cangrejos, pequeños peces, invertebrados imperceptibles e incluso cocos tropicales. Y aunque no es la primera vez que estas algas hacen acto de presencia en Canarias. Los investigadores afirman que nunca antes habían constatado la llegada de una cantidad semejante ni durante tanto tiempo. Desde mediados de marzo estas grandes manchas pardas han hecho acto de presencia en distintos lugares del archipiélago. Sin embargo, en el municipio de Bogán ha sido más notoria su presencia desde la semana pasada tras unos días de reboso que hemos tenido en nuestras costas. Esta especie ha llegado a Canarias por un cambio en las corrientes de oscilación del Atlántico Norte. Eso sí, las algas no son nocivas por lo que aunque puedan resultar molestas y desprenden un fétido olor, cuando mueren no supone ningún peligro para la población. Desde el sábado por la tarde ya teníamos el aviso de que teníamos muchas algas, las vimos llegando a Anfi del Mar. Y así fue, ¿no? Cuando bajó la marea y después subió por la marea el domingo, teníamos todas las playas llenas de algas. Pero eso es al reboso tan grande que hemos tenido de aquí a semanas atrás. Y ayer quisimos actuar, porque no nos gusta que en nuestra arena tengamos algas. Teníamos muchas llamadas, sobre todo de visitantes. Y le voy a poner un ejemplo, ¿no? En Puerto Rico llegamos a sacar 100 bolsas de algas. Entonces yo creo que era un trabajo en vano. Hoy todavía, un poquito a las afueras, a unos 500 metros, vemos que está totalmente lleno. La marea la va a volver a sacar, así que creo que ese trabajo no lo vamos a hacer hoy. Estamos ya todo organizado para una vez que llegue, actuar junto con un tractor, cogerlas todas y meterlas en un camión. Porque si no, creo que es un trabajo muy sacrificado. Meterlas en bolsa, el gasto de la bolsa, el gasto y el sacrificio de todos los trabajadores. Así que nada, no se preocupen. Van a seguir llegando algas durante estos días y estamos ya preparados para intentar quitarlas. Mogán está acogiendo en los últimos meses talleres de aprendizaje vivencial y significativo, sobre todo orientados para personas del entorno educativo y para familias y los más pequeños de la casa. El Ayuntamiento de Mogán, en colaboración con el proyecto educativo Nido Aulaga, celebra desde el mes de marzo el programa Aprendizaje Vivencial y Significativo en la Naturaleza, compuesto de charlas y talleres mensuales dirigidos a las familias y profesionales del ámbito educativo. La finalidad es crear espacios que aporten estrategias para acompañar a la infancia, respetando sus ritmos y brindando oportunidades a través del juego y la exploración para potenciar los vínculos positivos, la convivencia, la autonomía y la creatividad. Este programa se compone de charlas y talleres que se celebran una vez al mes, los sábados, en horario de mañana. El próximo taller estará dedicado a jugar con barro el próximo 18 de mayo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el punto de encuentro será la Plaza de Pino Seco. Las personas interesadas en más información y también en reservar su plaza deben de llamar al 609-16-42-38. Desde el espacio Nido Aulaga, aquí estamos preparando para hoy una propuesta para nuestro bebé. Y nada, queríamos contarles que desde hace dos mesitos empezamos nuestro proyecto de aprendizaje vivencial en la naturaleza, en el municipio de Mogán, realizando nuestra primera sesión, que fue un taller para las familias y profesionales de la infancia. Y hemos realizado nuestro primer taller, el mundo del cartón. Ahora en mayo tendremos la experiencia vivencial de disfrutar de la arcilla, del barro. Y queríamos lanzar a toda la población de Mogán la oportunidad que les brindamos de venir a experimentar, de aprender a acercarnos a la infancia desde otro lugar, desde otro vocabulario y poder acompañarles en ese juego exploratorio. Nosotros preparamos propuestas para todos y para todas, sin excepción, sin discriminación de ningún tipo, porque confiamos y creemos plenamente en que no hace falta generar propuestas completamente diferentes para la neurodiversidad. Y digo esto y lo recalco porque creo que muchas veces los profesionales nos encasillamos en que el juego tiene que ser diferente. Así que nada, les animamos a que nos visiten en mayo y que les esperamos ahí con el corazón desabrochado. Muchas gracias. Mogán ha participado recientemente en la isla de Tenerife en el sexto encuentro de gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Una delegación del Ayuntamiento de Mogán ha acudido al sexto encuentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes celebrado en Tenerife, donde se han dado a conocer los avances en el modelo turístico inteligente y las buenas prácticas. La Secretaría de Estado de Turismo y Segitur coordinan la red DTI con acciones de asesoramiento en la aplicación del modelo turístico basado en la sostenibilidad de los destinos a través de la innovación y la tecnología y promoviendo el intercambio de experiencias entre todos sus miembros. La sexta edición de este encuentro ha contado con la participación de 175 gestores en representación de más de 100 destinos, experiencia que ha servido para establecer sinergia y contactos entre los profesionales. La responsable del área de presidencia Moruena Godoy y el técnico de turismo Gustavo García han asistido con el objeto de continuar trabajando para impulsar la competitividad de Mogán como destino, dando respuesta a las nuevas demandas de sostenibilidad y accesibilidad con políticas de innovación y tecnología y por consiguiente mejorar la experiencia y calidad de vida de turistas y residentes. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes y comenzamos con el archipiélago canario con esa presencia de intervalos nubosos, sobre todo al norte de las islas, mayor presencia de nubosidad que vamos a tener en la provincia occidental, como puede ser en la isla de La Gomera, en la zona de mañana. A las horas centrales del día los cielos tenderán a despejarse y en la vertiente sur de las islas, en las zonas de interior, será con la llegada de la tarde. En cuanto a las temperaturas, tenderán a descender ligeramente en la zona de mañana y el viento será moderado de componente nordeste. Pasamos a la isla de Gran Canaria, con esa presencia de cielos prácticamente despejados en la vertiente sur de la isla durante la jornada de mañana. Algunos intervalos matinales en la vertiente norte de la isla y también tendremos nubes de evolución con la llegada de la tarde en la vertiente suroeste. Las temperaturas también tenderán a descender en la zona de mañana. El viento será principalmente de componente nordeste, girando a componente norte con la llegada de la tarde. Será quizás más intenso en la vertiente suroeste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, tendremos la zona de mañana prácticamente cielos totalmente despejados y unas temperaturas bastante agradables que oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 15 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de acabar queremos aprovechar este momento para despedirnos de nuestro compañero Pedro Guerra, que fallecía en la jornada de ayer. Hoy es un día triste para la gran familia que forma el grupo Etiqueta Azul, al que pertenece Radio Televisión Mogán. El periodista Pedro Guerra, director y fundador de Tiempo de Canarias, ha fallecido a mediodía de este miércoles 24 de abril en Las Palmas de Gran Canaria, a consecuencia de una rápida enfermedad. Con su marcha deja un profundo vacío entre sus compañeros de profesión, así como una enorme desolación entre sus amigos y familiares, con los que los miembros de este equipo compartimos su dolor. Descanse en paz, Pedro Guerra.